Del carlán de la universidad, ¿cómo ves el futuro de nuestro país con 3 años de ajuste y el futuro de nuestras universidades públicas? Ya el presente es malo y el futuro, la verdad que tampoco demuestra que pueda ser mejor. Con las decisiones que están tomando, es solo profundizar y ganar tiempo prometiendo 2016, segundo semestre, 2017 brotes verdes y 2019 el rebote después de que la Argentina se cayó un piso 20. ¿Qué crees que va a pasar en el 2019? Creo que la sociedad va a definir qué tipo de Argentina quiere vivir. Y mucho más allá de los nombres, creo que hay que volver a ser eje más allá de los nombres sino de las políticas públicas. Hay que estar muy atentos a las políticas públicas que proponen los candidatos más que al nombre de los candidatos. Y se las pueden llevar adelante aparte, porque ni siquiera puede ser cualquier cosa.